Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desperdados y costeras, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Espera pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este estierro, muéstranos a Jesús, cruz lo bendito de tu vientre. Oh, bendísima, oh, mirada, oh, oh, dulce, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!